Y ahora, ¿qué dicen las chicas? ¿Dónde están las solteras? ¿Qué llegó para ustedes? Daisy Mayupe y tu orquesta internacional, nueva imagen del Perú. Las palmas arriba, ey, 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 las palmas, las palmas arriba. Y arriba los manitos, mis Daisy Lovers, y ¿dónde están las solteras? ¡Solteras arriba, arriba! Papeles, tan solo papeles, nos unen en nuestro matrimonio. Firmamos, muy ilusionados, el acta de nuestro matrimonio. Y arriba los manitos, Elías Amaro, siempre por inversiones transartizales. Y así se baila, y así se goza, y las chicas solteras y los solteros lo gozan. ¡Eso! Yo te pido que me olvides, que me des mi libertad, perdóname, José Blanca, sin decirte la verdad, sin decirte la verdad. Si lo nuestro ha terminado, es por culpa de los dos, ya no quiero más mentiras, solo quiero libertad, solo quiero libertad. Quiero mi libertad, quiero mi libertad. Quiero mi libertad, para todas las solteras, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras arriba, arriba! Y bailamos todos ahora, con Daisy Cayupe. Chabela, pero que llegaste borracha. Chabela, pero que sigues con lo mismo. Estando en tanta pobreza, tú sigues tomando cerveza. Estando en tanta pobreza, estás cargadando tu vida, borracha, tu chilingüe. ¡Ay, Chabela, Chabela! Chabela, otra vez llegaste borracha. Chabela, Chabela, otra vez llegaste con lo mismo. Estando en tanta pobreza, estás cargadando tu vida. Estando en tanta pobreza, estás cargadando tu vida, borracha, tu chiringüe. ¿Y dónde están las chabelas? Ahí están mis chabelas. Elizabeth Ceballos, Mabelita, Dora Luz. Ahí están las borrachitas de amor. Y bailando, gozando, bailando, gozando, con Daisy Cayupe. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida tan buena que la muerte se la lleve. Esta vida tan buena que la muerte se la lleve. Que la muerte se la lleve. Ya no llores, el tiradilca falcón. Mejor tomemos un par de cervecitas. O no, elita azulca. O tú qué dices, oye, Trinidad Santiago. Así se baila y así se goza. Hace días que no como y no duermo. ¿Por qué, por qué? Hace días que no como y no duermo. La vida que yo llevo ya no es vida. ¡Adiós! O no, elito. Que la muerte se la lleve. La vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida tan buena que la muerte se la lleve. Submergida en la bebida. Su cremor quererte tanto. Un cremor quererte tanto. Tu cremor amarte tanto. La vida que llevo, la vida que paso no se llama vida. Ay, 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 maldita papita, maldita cerveza, quítame la vida Ay, 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 la vida que llevo, la vida que pasó no se llama vida Ay, 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 maldita papita, maldita cerveza, quítame la vida Ay, 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 maldita cerveza, ya deja la cervecita Felipe de la Cruz, y a gozar Eso Y a moverle ese cuerpecito, daría el labio, y estaría roja Llevamos nuestro mensaje con titanes, por costa, sierra y selva ¡Echo! Vamos Neishi, Deishi Tayupe, y Tuerquete Internacional Nueva, nueva imagen del Perú Así se baila y así se goza, dice la hora Ay, 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 ay ¡Gracias, Perú!